Oh, 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 yeah Este es verdadero ritmo, ey, wow Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía de aquella vez Y yo no puedo seguir solo Pero sé que te volte De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, mami